Limpieza del desluz al lado del museo. Todo lo amarillito es oro. Hay algunos, por ejemplo acá, es amalgama. A ver si se puede enfocar así. Eso es amalgama. Todo eso amarillito es oro. Acá quedan atrapadas, son un poco más grandes. Ahí. Ahí. Hay una ahí atrás. Ahí. Y el resto, plomo. Acá. Con el compañero. Que también se está encontrando ahorita. Con el compañero. Soñar.